Buena parte de mi vida la dediqué a lo que es ingeniería experimental, probar, romper, romper, romper y seguir rompiendo y ensayando y desarrollando y volviendo a romper. Que a uno le paguen por romper cosas, además de romperlas de manera científica, no alegremente y con un martillo, realmente es un privilegio, créanme que encima le paguen bien. Bueno, buena parte de mi vida la pasé con eso y una de las cosas que aprendí a respetar y a la que en general no le prestamos demasiada atención es a la refrigeración de los motores, al líquido refrigerante. Nosotros hacíamos muchas pruebas en bancos de pruebas, o sea durabilidades, ensayos de vida, ensayos de performance, lo que a usted se le ocurra, las locuras y un poquitito más, bueno, las hacíamos y también sobre vehículos. Y ahí aprendí a respetar lo que es el líquido refrigerante, sobre todo en los periodos de durabilidad, en los grandes periodos. ¿Qué sucede? Tenemos idea de que el líquido refrigerante tiene que ser agua. El agua es efectivamente un líquido que tiene la capacidad de absorber calor, mucho calor y poder moverlo y transportarlo. O sea, del motor, la parte caliente del motor, lo transporta, lo lleva a un radiador de donde se intercambia con el aire, se enfría el agua, vuelve el agua. Bueno, entonces la primera idea es pensar, bueno, entonces con agua, fenómeno, le pongo agua y todo esto funciona. No. El agua cuando es absolutamente pura, no es conductora, o sea, lo que queremos como agua destilada. Pero hablar de agua destilada dentro del motor casi le diría que es una utopía, es un imposible, porque siempre hay contaminación. ¿Y qué sucede con el agua cuando se contamina y se vuelve conductora? Se vuelve conductora de electricidad. Sí, Garibaldi, pero ¿en qué electricidad me está hablando? Miren, hay diferentes metales dentro del motor. Los más comunes son cobre o derivados de cobre, aluminio y hierro. Y ocurre que si usted los conecta eléctricamente de alguna manera, en este caso con agua, con algún electrolito que permita que pueda pasar la corriente eléctrica, empieza efectivamente a pasar corriente eléctrica y empieza a haber un ataque, un ataque físico-químico, en el cual múltiples de emisión, tapas de cilindro y cosas por el estilo, empiezan a aparecer poros, poritos. Se empieza como a picar. Y eso es típico del agua, es un problema de corrosión. No solamente pasa con aluminio, puede pasar con otros metales. Entonces, un líquido refrigerante no tiene que cumplir solamente la capacidad de enfriar. Tiene además que cumplir la capacidad de que no se produzca ese fenómeno. Y eso con el agua solo no sucede. Hay que aditivarlo para que produzca, a ver, esa suerte de pintado interior de todas las cosas que están en contacto con el líquido refrigerante para que no se produzca ese fenómeno de corrosión. ¿Correcto? Por un lado. Por el otro lado, el agua tiene una curiosísima propiedad. Es que cuando se congela, se dilata. Y se dilata y hace fuerzas que son directamente incontenibles. Si un bloc con agua se congela y el agua no tiene para dónde salir, bueno, por ahí se salen solamente los tapones de la propia fundición. Pero no hay problema que rompa el bloc. Lo rompe. Está la presión que genera que lo rompe. Porque el agua a 0 grados centígrados se congela. Y la presión atmosférica se congela y se terminó. Yo tengo que agregarle algo para que no se congele. Para eso se utiliza un líquido que se llama etilenglicol. Etilenglicol tiene muy buenas características de poder tomar calor y transportarlo, como el agua. Pero se congela a temperaturas muy, muy bajas. Dependiendo de la proporción, muy, muy baja puede llegar hasta 20, 25 grados o 0 tranquilamente. Sin ningún problema. Entonces, el líquido refrigerante no es solamente un líquido de agua mezclado con algún colorante. No. Cuidado, porque a veces se venden líquidos ya preparados, que no son ni más ni menos que agua coloreada. Y usted va y los compra incautamente y resulta que está comprando agua coloreada. Existen productos ya de calidad preparados. Pero también existen productos concentrados, que son los que usted tiene que agregar. Y completar con agua destilada o completar el circuito radiador. Cuidado y quiero ser insistente con esto. No caiga en la trampa de esos líquidos refrigerantes truchos. Porque le puede costar el motor. Le cierro este comentario con una cosa. Los vehículos, los motores son cada vez más complejos. Cada vez tienen más potencia, motores más chiquititos. Los circuitos de enfriamiento están cada vez más exigidos. Tratan de que el motor se caliente lo más rápidamente posible. Es decir, todo está calculado mucho más al límite. No se juega con el líquido refrigerante. Hay que agregarle líquido de calidad. Y ante la menor duda que tenga de lo que tiene, usted está viendo que se está enturbiando demasiado. O le aparece cosas que parecen óxido de hierro. Consulte con algún mecánico amigo. Consulte con el concesionario. Lo que hay que hacer en esos casos es quitar el líquido que tiene. Limpiar el circuito. Y se lo digo por enésima vez. Utilice líquido refrigerante de calidad probada. ¿Ok? Limpiar el circuito. Limpiar el circuito.